y ver si ese requisito es indispensable, en todo caso, pues si es un pago que hacen todas las personas que van al servicio del registro civil, pues lo tenemos que pagar todos, es un costo, realmente 190 pesos, yo creo que hasta las personas de menos recursos lo pueden pagar. Entonces, la comunidad creo que tendría que asumir también esa parte de lo que implica un documento del registro civil, revisaremos la normativa y si no es estrictamente necesario, veremos la posibilidad de solventarlo, pero para un trámite de esa naturaleza, el área jurídica de la Secretaría tendrá que emitir una postura, pero repito, si es un documento que cualquier ciudadano tiene que ir a tramitar al registro civil y cuesta 190 pesos, por favor, creo que hay cosas más caras que le ayudan a pagar un trámite de ese precio, ¿no?